no 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 que nervios hoy va a ser un día muy especial preguntas sobre mí no me gusta hola soy nancy y estas son vuestras preguntas no tampoco todo lo que siempre quisiste saber sobre mí y nunca te atreviste a preguntar qué desastre a ver voy a respirar a ver cálmate nancy que no es tan difícil mira lo voy a hacer como siempre hola cómo estáis yo estoy encantada hoy es un día muy especial en este canal os explico hace unos días estuve pensando que durante estas semanas os he enseñado muchas cosas recetas vestidos juegos peinados cuentos pero es que a lo mejor esto no es lo que más os apetece saber sobre mí así que lancé una pregunta muy sencilla a través de todas las redes sociales que quieres saber de mí y oye tengo muchas respuestas estoy encantada así que voy a ello no he podido poner todas las preguntas porque el medio podría durar horas pero es una selección muy variadita vamos allá marga de bilbao hola marga marga pregunta nancy me gustó mucho la receta del bizcocho es el bizcocho tu comida favorita y si no cuáles pues esto es complicado el bizcocho me gusta mucho sobre todo hacerlo porque me lo paso muy bien y está muy rico pero no sé si es mi comida favorita a ver es muy difícil me gustan muchas cosas mira podría decir hamburguesas con patatas fritas pero realmente lo que más me gusta son las patatas fritas y de hecho como más me gustan las patatas fritas es cuando son caseras y vienen con un huevo frito para mojar me gustan mucho porque no las como muy a menudo siguiente pregunta anda un chico hola mario de almería pregunta te gusta el cine qué tipo de películas te gustan más mira mario me encanta esta pregunta pero no sé si te la voy a poder contestar me encanta el cine tengo muchas ganas de volver a una sala de cine y veo muchas películas en casa de todos los tipos y ojalá llegue el veranito y podamos ver pelis al aire libre pero es que también me gustan mucho las pelis que pasan en el espacio con extraterrestres y naves que lanzan rayos y hacen piu piu y últimamente me gustan mucho las de superhéroes y también las comedias de esas que luego tienes agujetas de tanto reírte y los musicales esos donde sale tanta gente bailando y cantando un montón de tipos de pelis me gustan bueno vamos a por otra sala de mallorca a la mallorca que suerte te gustan las redes sociales cuál es tu favorita que si me gustan las redes sociales pero vamos a ver que soy una niña y vivo en este mundo claro que me gustan yo las uso mucho aunque de vez en cuando tengo que desconectar hay algunas que las uso sobre todo para seguir en contacto con mis amigas o para seguir a los artistas que me interesan pero ahora mismo la que más me gusta y la que más me entretiene es tiktok hay gente divertidísima y algún loco que otro la verdad vamos a por otra jimena de murcia pregunta haces deporte cuál te gusta más y menos querida jimena claro que hago deporte me encanta de hecho en algún vídeo os he enseñado mi equipamiento de surf o mi patinete pero esos no son los únicos he tenido mucha suerte con todos mis profes de educación física han sido todos geniales y me han enseñado un montón de deportes que me han encantado sobre todo me encantan los deportes en los que hay competición soy muy competitiva me encanta ganar pero si pierdo tampoco creas que me agobio mucho en cuanto al deporte que menos me gusta mira tengo una amiga que me ha apuntado a unas clases de esas online y os lo tengo que confesar odio los burpees esa cosa que primero saltas y luego haces una flexión los odio los odio los odio a la ya me tenía que desahogar bueno me he enrollado un montón y casi no he hecho preguntas así que voy a hacer una más y acabo eso sí os prometo que otro día seguiré con esto vamos a ver lucía y marina de valencia hay mira dos amigas que me han escrito juntas la pregunta es cuando duermes sueñas mucho con que sueñas marina lucía sueño un montón pero mucho muchísimo y como todo el mundo imagino tengo sueños de todo tipo buenos malos y regulares y la mayoría de veces no me acuerdo de ellos pero hay uno que tuve hace poco que recuerdo súper bien os lo cuento hace poco soñé que estaba en un prado era primavera no hacía ni frío ni calor estaba con todos mis amigos haciendo un picnic y éramos muy felices lo mejor del sueño había montones y montones de perritos pequeños grandes cachorros mayores no paraban de llegar y era divertidísimo jugar con ellos es el mejor sueño que ha tenido en mucho tiempo de verdad bueno y con esto vamos a acabar hoy con el sueño de perritos me ha encantado hacer este especial con tantas preguntas he tenido hasta ideas para más vídeos pero eso será otro día cuidaos mucho y recordad cada mañana preguntaros a qué jugamos hoy bueno no 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 Yay ah